Esa, Pati. Sufrir, será lo que tú quieras, ay, la culpa tú tendrás, pero mi alma te espera, te espera una vez más. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti, no sé cómo he podido esperar, y saber resistir, yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste. No sé lo que es vivir. Eh, ándele, ándele para ti. Tanto tiempo sin ti, yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste. No olvídese que te fuiste, no sé lo que es vivir, no sé lo que es vivir sin ti. ¡Aplausos!